La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hasta gozos en sus tranquilos prados de corderillos la inocente tropa Y en el sonriente hogar alborzado Los niños colmen del amor la copa El libro santo de natura hermosa Siembra en la mente pensamientos grandes Y el ideal cual ave poderosa Se encumbre por sobre los altos Andes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Glorioso pueblo, orgullo boyacense Ejemplo vivo de paz y armonía Ecosistema diverso, incomparable Viva Chisca, hermosa patria mía La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días